Hoy queremos contarles acerca del trabajo de cantar juntos. ¿Qué es un coro? Es el conjunto de personas a quienes les gusta la música y por sobre todo cantar juntas. Y qué mejor que escuchar cantar al coro estable para que mientras disfrutamos de sus voces, también aprendamos. La, 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 que se vengan los chicos de todas partes, que se los venan una y los remate, que se vengan los chicos de los flametas, vestidos de la cola de algún pobleca, que no falten ninguno a mi cumpleaños y que no se preocupen por los regalos. La 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 lero Están todos los chicos del mundo entero Algunos que me renuncia en venía Trajeron de regalo las tres marías Cuando escuchamos un coro nos damos cuenta que no todos sus integrantes tienen la misma voz Algunos cantan grave, otros cantan agudo Y esta cualidad es el registro de la voz y en coro se llama cantar por cuerdas Pero para entender un poco más esto de las cuerdas vamos a identificar el registro de las voces a través de una canción Que mejor que los instrumentos de la orquesta para identificar las voces finitas o agudas, las medias y las gruesas o graves Empecemos por las voces masculinas La más grave es la voz del bajo Los bajos cantarán el timbal Es el turno de la voz ni muy grave ni muy aguda del hombre Que se llama barítono Y que cantará el fagot Es el momento de la voz más aguda de los varones El tenor Los tenores del coro cantarán el corno Y ahora sí, vamos a aprender cómo identificar las voces femeninas La voz más grave de las mujeres se llama contralto Y las contraltos del coro cantarán el clarinete La voz intermedia de las chicas que no es ni muy aguda ni muy grave se llama mezzo soprano Las mezzo, como les decimos en el coro, cantarán la trompeta Y el último grupo es la voz más aguda de las mujeres, las sopranos Ellas cantarán el violín Y ahora que ya aprendimos a identificar los timbres de las voces El coro cantará el quad livet, la orquesta Solo dos notas tocan los timbres Sol, do, do, sol, 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 do El vago señala el contrapunto El vago señala el contrapunto Pim, pum, suena el corno Pim, pum, pim, pum Pim, pum, suena el corno Pim, pum, pim, pum La trompeta resuena La trompeta resuena La carne Bien clarinete, dulcemente, tocado a dos clarines ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!